Mira esta morra se esta excitando con el Peter Pan I'm the broken down one, look, crocs Why is that? Ah, you have crocs Mira nada más, ahí está el de Cobra Kai ¿Qué pasó Cobra Kai? ¡Qué bárbaro! Asgard está en su apogeo Ya se come chingón allá, güey Let me introduce you the best version of the mermaid Nada como ese pestilente pero además familiar olor a virgen ¡Así es! Un escorpión dorado regresa de nueva cuenta a las cómicons del mundo Es la Nueva York Comic Con 2022 Y se va a poner chingón allá Ya vi que hay mucha gente muy extraña Hay mucha gente que huele, que no huele ¡Apesta, virgen! Muchos güeyes muy cagados, unos muy creativos, unos muy chingones Otros lamentables Todos ellos van a estar aquí en el escorpión suelto en la Comic Con Y sean testigos porque ya saben cómo se pone esto Si ya saben cómo soy, ¿pa' qué me invitan? ¡Polucho, no lo escuche, eh! Aquí hay de todo tipo de presupuestos Sí Ay, miéntame, Pinocho, mira nada más Aquí está para todas las fantasías Porque sí, básicamente la cómicons siempre es un pretexto para sacar las fantasías de todo pinche mundo, ¿no? Están los que sacan sus fantasías sexuales Están los que sacan sus fantasías furrescas Otros sacan sus fantasías de superhéroes Ay, esas de verde Ay, esos pinches gandalfs Porque si esto es un zoológico muy extraño, güey, siempre sucede Y luego, si de por sí Nueva York así normal, güey Tampoco es como que muy diferente a lo que estoy viendo aquí adentro Imagínense, cuando es la Comic Con, pues bueno Los pretextos ahora sobran para que todo el mundo salga del closet del desmadre Miren nada más Qué pinche bonita voz, Lai Gil ¿Qué pasó, mi voz? Al infinito Y más allá Ah, la mujer maravilla Eso Eso es todo, la familia Me caga, me caga Cierto pinche famoso, cabrón Que me tenga que estar chingando Uno quiere estar de libidinoso a gusto, güey Y mira, estos Asgardianos venidos a menos, eso Mira, Asgardianos Qué bárbaro Asgard está en su apogeo Ya se come chingón allá, güey Ya no andan con pequeñeces Desde que llegaron a la Tierra ya Echan desmadre también Los guardias de la galaxia ya no tienen tanto trabajo Eh, ¿cómo están? Hello Digamos que esta es como la etapa del retiro de todos los pinches superhéroes De todo lo que hay de eso del pinche multiverso Digamos que el multiverso de aquí de las Comic Cons Son las versiones de los superhéroes retirados Haz de cuenta que ya acabaron con todo el crimen Y toda la maldad del planeta entero Y entonces ya se tiran a la verga todos No le crean ni madre Claro que sí, pendejo Tú lo sabes muchísimo de esto ¿De qué estás vestido? ¿De pendejo? Eso no me lo esperaba Ya llegamos como a lo japonés aquí Uy, uy, aquí ya 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 empezaron las pinches fantasías japonesas Mira nada más Cocoa Ananatatachi Ananatachi Nunu Cocoa Mira nada más ahí está el de Cobra Kai ¿Qué pasó Cobra Kai? Yo le enseñé a ese güey a pelear Yo le enseñé a ese güey a pelear Claro que sí Ya está viejito el sensei que se hace pendejo O está mal del oído y no me escucha Sensei, ¿puedes decir hola a México? Hola a México Eso Es parte de lo que se encuentra uno aquí Casi todo mundo es unos piches súbditos cualquiera Pero uno que otro ahí famoso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Piche Dugnarinas Le estoy diciendo que hay disfraces chingones Y hay otros pues lamentables Como esta chica super ponedora Chola ¿Qué pasó? Y de bajo presupuesto A esta hora ya como que la gente está cansada Porque todo el día estuvo echando desmadre Y comprando pendejadas Mira nada más la X-Men Y mira la Mystique ¿Qué pasó, Mystique? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mystique? Ah, estoy haciendo bien Sí Es una gran con ¿Es una gran con? ¿Estás cansada? Estoy cansada ¿Por qué? Estoy la broken down Mira, Crocs ¿Por qué? Ah, tienes Crocs Sí Ha, ha, ha 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 ¿Qué pasó, Pinche Buena Stacey? Hola, ¿Cómo estás, Mystique? ¿Y tú? Bien, acá ¿Y esta es la pinche máscara acá? Como si, como si te diera miedo Si te diera miedo de COVID No estarías aquí echando desmadre Y me estuvieras dando esos Todos pinches besos Ay, cariño, tu pinche col... Vi la oportunidad Y lo usé Pinche Golosa ¿De dónde eres? De la Ciudad de México ¿Eres chilanga y veniste acá a echar desmadre? Oye, como se debe Ay, ¿de qué te vas a llevar aquí un souvenir? Ya traigo aquí unos cómics Unos cómics, bueno, yo te voy a dejar un hijo Va Esas sí son ofertas Ya Que chido a la banda Ahí está el Wolverine La mujer maravilla, que tranza Ay, cabrón, ahí viene un pinche depredador Este güey si se ve acá rompe madres ¿Qué hubo le güey? ¿Qué? ¿Qué hubo le qué? ¿Qué pasó mi predator? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Bien, gracias Gracias ¿Estás fit? Sí, siempre ¿Eso es por eso que estás tan amado? Sí Perfecto, chido Chido, chido Mira el pinche platanito ¿Qué pasó platanito? Estoy bien, ¿y tú? ¿Estás bien, bien? ¿Cómo va todo? Está todo va suave para ti Está bien ¿Y cómo van los shows platanito? Bueno Más duros Más duros que Suavecitos ¿Por qué traes los pelos verdes Y los bigotes verdes Ya estás consumiendo Algunos estupefacientes? Macaruno No mucho Porque poquitos nada más ¿Lo suficiente para que apendeje? No suficiente Este güey se vino en pijama Dijo, chingue su madre Me pongo la bata de mi mamá Me vengo aquí Y no hay pelo No mames Esa hace magia, güey ¿Qué pedo? La bruja escarlata Haciendo magia Oye, el Tony Stark ¿Tony Stark y la bruja escarlata ¿Son esposos? No, no ¿No son esposos? Sí, hija Ah Pues te ves muy chavo Pinche Tony Stark Si le pegaste chingón al voto La vendimia está poca madre Aquí también Hay cosas muy chingonas Hay cosas carísimas Y hay cosas bien culeras, ¿no? Como si fuera un pinche tianguis ¿Sabes de cuenta, no? Como del tianguis así, culeras Pero, este Hay otras Hay otras de presupuesto Pa' cabrón, güey Que si no tienes barro Pues mejor ni le preguntes Porque te ves mal El clásico de ¿Este cuánto cuesta? 500 dólares ¿Quieres algo? No, nada más estoy viendo ¿Cuánto es de La AK-47? ¿55? Ok Ok Ah, nada más estoy viendo Ok, gracias Mira, esta morra Se está excitando con el Peter Pan Y nada más se le queda bien No hace nada más que ver al Peter Pan ahí fijamente Golosa Me encontré a un Deadpoolcito Órale Es como un compañito culero, ¿no? You don't have bad words No bad words Why? You are dead bull You have the... Oh, fuck you I don't know I don't know what to say It's a PG-13 type shit I'm not betraying the Lord No hay pedo No hay pedo, chinga la tuya Thank you Thank you, man A huevo, cabrón ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí, pinche indocumentado de mierda? Igual que tú Comprando A huevo, ¿qué estás comprando? Funkos Exclusivos Hot Wheels Encontré Eres virgen, ¿verdad? Hace tiempo Desde que nací Desde que nací No mames ¿Y por qué te trajiste un Ewok? Aquí viene, pues Ya los Hobbits ya se acabaron Es un Hobbit, es un Ewok, es un Critter ¿Qué eres? Un Minium Es un Minion Un Unpalu ¿Qué pasó? Lucha 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 No mames Spider-sense ¿Qué dice tu spider-sense? Oh, sí Spider-sense? Sí, sí, sí ¿O es solo Worms? Creo que solo vimos Venom Venom ¿Dónde está Venom? Tal vez Ahí Vamos a la cara Sí Es una mujer que representa Como es atacada por un gargajo gigante Disculpe Tengo algo en tu cabeza Oh, Dios, por favor, perdón No se daba cuenta Oh, ¿cómo estás, hermano? Excelente ¿Qué tipo de personaje eres? Cap'n Spaulding ¿Y tú? Soy Carrie Chido Te digo, cabrón, que estamos bien jodidos Ya ven que estamos en la época de la inclusión, ¿no? Ya ven que estamos en la época de reimaginar los personajes, güey Déjame introducirte la mejor versión de la mermaida Es un papucho Hola La pequeña mermaida no es más tan pequeña Sí, por supuesto ¿Puedes decirme más sobre tu versión de la pequeña mermaida? Oh, inspirado por el nuevo filme que viene Y tú tienes tu arma Sí Ay, carón, un ternedor ¿Quién va a ser tu prince hoy? No, no, no aquí ¿Qué es el Power Ranger? No, ese es mi hermano Oh, incest, incest ¿Qué pasó? De transa, transa ¿Cómo estás? ¿De qué te disfrazaste? ¿Del intocable? ¿O del cibernético? No, del perro aguayo, güey ¿Del perro aguayo, cabrón, güey? ¿Cómo estás tú? El peluche en el estuche, cabrón Eso Oh, tú de una familia de Saiyajins, ¿eh? Familia, Saiyajin family Ahí está el pinche Johnny Bravo Ah, güey, pinche Johnny Bravo Me la pelas ¿Paso mi Johnny Bravo? Mira Mira mi pinche músculo This is my muscles Here we go Doctor Doom, ¿cómo estás? Estoy bastante bien, hombre Solo, ya sabes, villano ¿Estás a ser el nuevo villano en el MCU? I can't reveal too much But if I was, I win Ay, calmate Ah, se hizo un concurso Un concurso de disfraces por acá What are you doing here? What am I doing here? Can you tell me what kind of a Spider-Man are you? Uh, Spider-Hamlet Okay Shakespeare loves Spider-Man A la chingada A ver, dice Hazla otra vez Mira, mira Le va a dar la vuelta Eso Date un pinche salto Sáltale Eso A huevo Como le enseñé A mi pinche Miles Morales Mándale un saludo a mi Yo quiero que Estamos con Con Limbiscuit El bolero no quiso pagar Limbiscuit versión Este Polipoken Simón Que pedo Ven a este güey Mira que es un pinche ¿A quién es el pendejo que no quiso pagar? Panchito Pinchito Codo ¿Por qué no vienes con tu amigo el pinche virgen? A huevo No quiso venir el maricón ¿Qué pasó, Gatúbela? Hi How are you? How are you? I'm good You having a good time? Gatúbela and the penguin are married Pinche Cattúbela y pingüino ya dejaron Chingue su madre Peor es nada Chido la banda Ya me voy Espero que les haya gustado este pinche video Y no se pierdan todos los que tenemos para ustedes Más escorpiones al volante Más escorpiones sueltos Así es La jugosidad Repartida por todo el pinche planeta entero Mientras tanto Suscríbanse Y síganme en todas las pinches redes sociales Para que se pinche existen todo el día Soy el escorpión dorado Pelucho de los tuches Ha 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 ha